Azafrán de la mancha, un buen aceite de oliva virgen extra, un quesito manchego bien curado, una harina de calidad también de aquí de España y nuestra masa madre, un equipo ganador para un pan espectacular. Te vas a sorprender con el resultado. ¿Quieres ver cómo lo he hecho? ¡Acompáñame! Sois muchos los que me soléis dejar por comentarios que dónde está la lista de ingredientes, que dónde están los ingredientes. De este tipo de comentarios recibo infinidad siempre de los mismos. Y en este pequeño inciso te quiero decir que yo en todos mis vídeos, en todos, absolutamente todos mis vídeos, puedes encontrar las listas de ingredientes con las cantidades exactas, además de otra serie de enlaces e información básica y necesaria para el vídeo, siempre en la descripción del vídeo. Para todos los que no sabéis manejar bien YouTube, la descripción de los vídeos se encuentran debajo de los vídeos. Justamente debajo de los vídeos hay una sección que verás como una cajita con una flechita que si le das se despliega. Y ahí encontrarás un montón de información que suelo dejar. Suelo dejar enlaces de interés, materiales que empleo y entre otras cosas también dejo el listado de ingredientes que he usado y las cantidades exactas para la receta que hago en el vídeo. Así que, como ya sabes, si quieres la lista de ingredientes en la descripción de los vídeos, siempre la tendrás disponible en el caso de mi canal. Espero que con esta aclaración se te despejen las dudas y vayas a lo que de verdad importa, meter las manos en la masa y preparar estos exquisitos panes. Vamos a comenzar sacando de los blisters las hebras del azafrán con precaución de no dejarnos ninguna hebra, ya que cada una vale su peso en oro. Y las vamos a colocar sobre un papel de plata. Vamos a cerrarlo bien para que quede planito y lo vamos a pasar por una sartén caliente a fuego medio durante un minutillo por cada lado, más o menos, para que se tuesten las hebras y así sacar todo su potencial aromático, de color y de sabor. Una vez pasado por la sartén, deja que se atempera un poquito para no quemarte y pon las hebras tostadas en un mortero. Añade la sal de la receta y muele todo el conjunto hasta obtener un polvo fino. Resérvalo. Pon el agua de la receta a hervir en una olla y cuando comience la ebullición, apaga el fuego y añade el majado de azafrán y sal y con unas varillas manuales remueve bien hasta que se haya disuelto por completo la sal y el azafrán. Deja que el agua se enfríe o que se atempere. Como poco tiene que bajar a 39 grados centígrados o si no, las levaduras, ya sean de tu masa madre o la levadura comercial que uses, van a morir y no va a fermentar tu masa. 39 grados centígrados es una buena temperatura sobre todo si hace frío. Si hace calor, mejor dejarla que se enfríe por completo hasta 25 grados o menos. Cuando la tengas a una temperatura óptima, lo que yo hago es pasarla a una botella o un recipiente similar y ya de paso vuelvo a pesarla. Se supone que debería de haber 675 gramos del agua más 20 gramos de la sal. Unos 695 gramos. Por lo que si hay menos de esa cantidad, añade agua para ajustar la cantidad real. En mi caso, tuve que añadir 20 gramos que seguramente se hayan evaporado durante la cocción y el enfriamiento. En un bol, añade el agua infusionada agitando bien la botella o donde la tengas para que caiga todo al bol. Y vamos a añadir la masa madre y a romperla en trocitos pequeños para que se integre mejor en la masa. A continuación, incorpora el aceite de oliva, mueve un poco el conjunto y por último, pon la harina y comienza a mezclar con la mano, con movimientos lentos y circulares de abajo a arriba, mientras vas girando el bol con la mano libre, como si una amasadora manual se tratase. Cuando toda la harina se haya integrado bien con el resto de ingredientes y tengas una amalgama, rasca las paredes del bol con una rasqueta y tápalo. Deja que repose 20 minutos. A los 20 minutos de reposo, volveremos a la masa. Nos mojaremos las manos con agua limpia para que no se nos pegue mucho a las mismas y sacaremos la masa sobre la mesa de trabajo. Y vamos a golpearla sobre esta durante unos 30 o 40 segundos. Recoge de nuevo la masa con una rasqueta y vuelve a meterla al bol. Tapa y deja que repose otros 20 minutos. De nuevo, pasados estos 20 minutos, volveremos a la masa y haremos exactamente lo mismo que en el paso anterior. Mojarnos las manos con agua, sacar la masa sobre la mesa, golpearla durante unos segundos y ya notarás como tienes una masa elástica, lisa y homogénea, donde hace 40 minutos había una amalgama rugosa, sin unión ni elasticidad. La magia del reposo aplicado en un método que vale para todo y que es exclusivo de este canal, el método 2020. Vuelve a meter la masa en el bol, tapa de nuevo y vamos a comenzar con la fermentación en bloque de 4 horas. Cuando hayan pasado unos 30 minutos, más o menos, desde el comienzo de la fermentación en bloque, vamos a incorporar el quesito manchego curado que he cortado en daditos pequeñitos pequeñitos. Vamos a sacar la masa sobre la mesa, vamos a cortarla en 3 partes iguales, más o menos, y vamos a ir poniendo una capa de masa, la mitad del queso, otra capa de masa, el resto del queso y acabamos con masa. Con cuidado de que no se te escapen muchos dados de queso, haz una bola de nuevo con la masa y métela al bol. Tapa y deja que fermente el resto del tiempo. Durante la fermentación, después de haber incorporado el queso, vamos a plegar la masa una vez cada hora para ayudar a distribuirse mejor el queso por toda la masa y ya de paso ayudamos a un mejor desarrollo del queso. Pasado el tiempo de fermentación, enharina la mesa de trabajo y vuelca la masa sobre la mesa. Divídela en dos partes iguales usando una báscula de cocina y forma un par de bolas recogiendo del borde de la masa al centro, volteando la masa, rodándola por la mesa con especial atención a que los pliegues queden debajo de la masa, tápalas con un paño de cocina limpio y deja que reposen 40 minutos. A los 40 minutos vamos a formar los panes en su forma definitiva. Para ello, dale la vuelta a la bola de masa y presiona con los dedos para darle una forma ovalada con la vertical hacia ti y tira de la punta más cercana a ti hacia afuera y llévala al centro de la masa. Después, tira de los laterales y llévalos al centro de la masa. Haz lo mismo con los laterales superiores y por último, lleva la parte más cercana a ti hacia el extremo contrario, como si enrollaras la masa a la vez que la presionas, arrastrando hacia ti para generarle buena tensión. Luego, recoge la pieza con una rasqueta, dale la vuelta dejando los pliegues hacia arriba y métela en un vanetón. Cuando tengan los panes formados, ponles un trocito de plástico tapando solo la parte superior que no está en contacto con la tela ni con la madera del molde y llévalos al frío hasta el día siguiente, entre 12 y 24 horas. Al día siguiente, antes de sacar los panes del frío, precalienta el horno a 250 grados centígrados con calor de arriba y de abajo y sin ventilador. Dentro del horno, vamos a poner la piedra refractaria sobre una rejilla en el primer carril y en el suelo del horno vamos a poner una bandeja metálica donde añadiremos el agua para generar vapor durante la cocción de los panes. La piedra refractaria debe de estar una hora calentándose para hacer bien su función. Cuando el horno esté a punto, vamos a sacar los panes del refrigerador y la piedra del horno y vamos a poner los panes directamente sobre la piedra y vamos a hacerles un corte longitudinal de extremo a extremo, profundos y con un ángulo de unos 45 grados. Y vamos para el horno. Si te encanta la cocina, la panadería, te gusta como enseño y quieres seguir aprendiendo sobre técnicas, métodos de cocinado, todo sobre el pan y tener acceso a cientos de recetas exclusivas, cursos, talleres monográficos, material descargable y acceder antes que nadie al contenido que subo aquí en YouTube, entonces tienes que visitar y suscribirte a mi web escueladecocinaypanaderiachipsergiobenito.com, el lugar ideal para los amantes de la buena gastronomía. Además, si vas desde este anuncio y metes el código YouTube 2024, tendrás el 50% de descuento directo al hacer tu suscripción anual para siempre. Te dejo el enlace a la web en la descripción de este vídeo, en el primer comentario fijado y estará apareciendo ahora mismo en la esquina superior derecha. ¿A qué esperas? Corre a la web y regálate este 2024 a aprender cocina. Mete la piedra con los panes al horno en la misma posición en la que estaba y pon un vaso de agua caliente en la bandeja para el vapor y vamos a hornear a 250 grados centígrados durante 15 minutos. Después, pasados estos primeros 15 minutos, saca la bandeja del vapor, baja los panes sobre la piedra y esta sobre la rejilla al suelo del horno, baja la temperatura a 230 grados centígrados y hornea durante otros 35 o 40 minutos más. Una vez horneados los panes, sácalos sobre una rejilla de enfriamiento y deja que se enfríen por completo. Una vez fríos, ya puedes disfrutar en todo su esplendor de esta maravilla gastronómica de pan con aires de España, con sabores de nuestra tierra. Y bueno, como suele decir el refrán, una imagen vale más que mil palabras. En este caso, visualmente, un espectáculo. Y ya cuando lo hagas, olfativamente increíble. Una mezcla del azafrán con el quesito manchego, que encima, toda la parte que estaba por más cercano a la corteza, pues se ha tostado. Un sabor entre ese quesito tostado, el queso intenso por dentro, el aroma y el sabor del azafrán. Todo un espectáculo. Junto a una buena harina y junto a un buen aceite de oliva, este pan merece ser el number one de este 2024. Te va a encantar. Pruébalo. Yo con tu permiso. Ya te digo que de aroma, brutal. Voy a cortar un cachito. Un cachito para probarlo. Y además, no hemos escatimado un queso. Le hemos puesto 300 gramos para el kilo de harina, para que haya bien de quesito. Ya te digo que esto, de aroma, la corteza es finita, súper doradita. Y la miga, pues, súper esponjosa. Ya lo estás viendo. Y encima, jugosa, porque el queso se ha fundido un poco y parte de la grasa de ese queso se ha impregnado en la miga. Así que esto es una pasada. Voy a probarlo. Un espectáculo. Al morder, la corteza, ya te digo, la corteza es súper finita, pero súper crujiente. Es como cuando te comes una galletita de esas, que a lo mejor te pones en un restaurante, que se suelen hacer con queso. Bien crujientita y bien tostradita. Pues la corteza en sí misma es eso. Luego, el interior, tenemos toda la untuosidad del queso, que está fundidito. Y el aroma del azafrán, que está súper marcado. Ya ves que hemos extraído ahí todo su aroma, tostándolo, moliéndolo, poniéndolo a infusionar. Y el resultado, ya te digo, un pan de espectáculo, que te recomiendo que pruebes. Yo, con tu permiso, voy a darle otro bocado. Ese es un pan para disfrutar así, solo. Un pan con alguno de los mejores productos que tenemos en España. Aceite de oliva, aceite de oliva, azafrán. Y el quesito manchego. Y tienes un espectáculo de pan, que podríamos decir, 100% español. Y nada, espero que te haya gustado el vídeo, que muy pronto estés haciendo este pan, porque te va a súper encantar. Si te ha gustado, déjame un buen like, comenta, comparte. Y si te gusta meter las manos en la masa, te gusta el pan en general y te ha gustado esta receta, pues nada, suscríbete a este canal y activa la campanita para estar al tanto de todas las notificaciones. Yo, por mi parte, eso ha sido todo. Nos vemos en un próximo vídeo. Sé feliz, mete las manos en la masa. Nos vemos muy pronto. Adiós.